¿Ya conoces la Universidad Latina Campus Sur? El día de hoy te mostraremos qué podrás encontrar en ella. ¡Acompáñenme! Cuenta con dos cafeterías, una en planta baja y una en terraza, donde encontrarás una variedad de productos para poderte tomar un break. En este auditorio podrás tomar conferencias y ser partícipe de varios eventos culturales. Aquí podrás realizar tus tareas o solicitar algún libro que requieras. Si cuentas con un taller deportivo, podrás hacer uso de ambas canchas para realizar tus actividades. Si te gusta la informática, contamos con varios laboratorios adaptados para tu formación. En estos laboratorios podrás realizar experimentos con todas las medidas de protección. Para los amantes del derecho, aquí podrás realizar tus juicios de manera realista para ejercer tu profesión. Esta es la cámara de GESEL que es utilizada por los alumnos de Psicología y Pedagogía. Que les permite observar y analizar las diferentes situaciones que presentan los pacientes. Si la locución es lo tuyo, la cabina de radio te espera. O bien, si lo tuyo es la televisión, contamos con un set especialmente para ti. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? Ven y forma parte de la Universidad Latina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!